Ahora, ¿ya llegó? Sí, ya llegó mi 3x2 en atún, mayonesas y chiles envasados. Y en galletas, sí, 3x2. Julio regalado solo en Soriana. ¿Qué creen, amigos? ¡Soy tendencia! Y para tendencias, aprovecha mi 2x1 en pantalones de mezquilla y camisas para caballero. Sí, 2x1. Con Julio todo está regalado solo en Soriana. Ya llegaron mis precios re locos. Serial, azucaritas o choco crispies a solo 64.90. Con Julio de tu lado todo está regalado solo en Soriana. Ya llegaron mis precios re locos. Lleva salchicha para azar Chimex a solo 59.90. Con Julio de tu lado todo está regalado solo en Soriana.